Hola, en este video les voy a estar haciendo el maquillaje y me acabo de salir de bañar y por eso traigo el cabello así como traigo pero bueno, es que es de noche, ahorita son como las 11 de la noche y no voy a ir a ningún lado, pero les quería grabar este video porque todos estos días he estado bien cansada y en las tardes hace mucho calor entonces dije, mejor lo hago ahorita, aunque lo haga y después me voy a dormir o sea, me lo voy a quitar, me voy a dormir yo creo que a lo mejor nada más voy a grabar los tiktok, pero ya me voy a dormir después de esto y bueno, de hecho es el tema de este video, el maquillaje que les voy a enseñar perdón, es como para los tiktok, hay un filtro que a mí me gustaba usar, el tiktok pero yo no lo quería usar porque me baja la calidad del video, como ustedes ya sabrán entonces decidí mejor maquillarme como ese filtro para no tener que usarlo y bueno, les voy a enseñar como lo hice, este maquillaje ya lo hice como unas 2 o 3 veces para mi tiktok y para mi instagram y se ve muy bien en fotografías y en video así que yo voy a empezar ahorita mi cara está bien hidratada hoy me tocó peeling, me tocó exfoliación, me tocó hidratación me puse la mascarilla de aloe vera, por eso mi cara está tan brillosa me la acabo de quitar, me puse crema todo eso, entonces por eso eso es lo más importante yo creo que tengas la cara bien hidratada para que pueda todo verse bien si la tiene en la cara seca se te va a ver la base y hasta en fotos va a salir ahora voy a estar usando este primer este primer es de natura y esto también solo va a, también me depilé la cara entonces junto todo eso que ya me hice de exfoliarme y de y de hidratarme junto con el primer harán que mi maquillaje se deslice se deslice como crema y no se vea como maquillaje y si sea que tengo como imperfecciones, traigo como granos y eso es, no se cual de las 2 razones sea puede ser hormonal porque, ay le salio bastante puede ser hormonal porque llegando en en esas fechas del mes o también es el retinol yo creo que es el retinol yo creo que si ustedes han usado el retinol saben que te da como, no se como le llaman pero te saca granos y despues se te quita toda la cara como que te limpia la cara y te saca muchos granos y despues ya se quitan y bueno yo ahorita estaba nada mas leyendo un libro nada como que inteligente no creen era una historia toda tonta pero primero hice todo mi facial y dije ya despues hago el maquillaje para que se me vea bien porque si lo hubiera hecho antes a lo mejor se me hubiera visto horrible y bueno ahora me voy a poner base hola voy a poner bastante tita y me lo voy a aplicar aqui y aqui y donde sea que tenga alguna imperfeccion no en toda la cara pero asi aqui donde tenga rojo y donde tenga imperfecciones y pues eso es para que obviamente cuando te pones un filtro no se te ven las imperfecciones entonces aca de este lado no tengo no tengo mucho de hecho no tengo nada tengo rojo porque me dolió el peeling pero pues nada mas lo voy a poner para que pues para que no este solo ahi esta y bueno y bueno voy a estar usando no se si voy a usar una brocha voy a estar usando una brocha como esta y muy gentilmente te vas a hacer asi toquecitos no te lo embarres no te lo embarres como si estuvieras pintando una un cuadro son como toques asi es para que se mantenga la cobertura porque si te vas a estar embarrando como si fuera lienzo vas a necesitar mas vas a necesitar mas vas a necesitar mas base mas capas y pues vas a ocupar mucho mas producto entre mas producto utilices mas se te va a notar en los videos o mas otro osea se te van a ver como grietas o cosas asi y lo estoy diciendo muy gentil nada mas me estoy dando toquecitos como les dije no muy intenso tambien tambien en la tarde había demasiado ruido tambien por eso no queria grabar porque había bastante ruido y ademas tenia que lavar mi ropa mi cuarto en mi casa todo estaba sucio ahorita ya esta todo limpio y mi cuarto no esta en todo limpio lo se pero me perdi ya lave toda ya guarde mi ropa ok una vez que hice eso ahora me voy a a poner contorno en la cara voy a estar usando este es concealer no es contorno pero yo suelo comprar concealers porque suelen tener mas producto y ademas son mas como siento que los contornos son muy espesos y cuando compras el tipo concealer esta mas liquido y eso me gusta voy a poner esta voy a poner asi son puntitos super pequeños pero eso es porque esta esto es una brocha diferente pero tengo dos iguales ok y como pueden ver pigmenta bastante y esa es la razón por la que me puse tan poquito mira no esta cayendo la mente bueno ahorita lo arreglo porque no quiero que se me vaya a secar esto ahi esta ahi esta como un arete es que como que el arete esta muy grande y pesado y por eso se me cae ay dios pero bueno ya lo voy a hacer este lado y lo hago por separado porque si no se me seca y es casi casi imposible difuminar cuando se te seca tan rapido y les dije los tonos verdad mi base esta en el tono 220 es natural beige y me este este en el tono 300 y dice bronze y bueno ahora me voy a me voy a estoy pensando me voy a contornear la nariz voy a usar una brochita como esta y voy a y voy a siento como comisaron en la cara voy a contornearme asi aqui asi asi en las orillas despues me hago una rayita aqui y aqui y aqui es muy delgado voy a tratar de ser muy muy precisa voy a hacer algo muy muy delgado asi y luego asi y 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 este este es en el tono fair light y es de l'oreal true match y bueno me lo voy a estar poniendo aqui aqui y me lo voy a estar poniendo tambien aqui asi con un tipo para arriba en el parpado en el parpado ah por la boca aqui abajo y asi y bueno voy a regresar a la brocha con la que difumine mi base y con esa es con la que voy a estar difuminando y otra vez asi a toquecitos porque para que no se mantenga la cobertura como les digo y bueno aqui voy a intentar no picarme el ojo y intenté grabar este video durante la semana y ya lo iba a subir pero no me gusto para nada porque estaba como que super cansada con sueño y no era de noche era de día pero en ese video me iba para el trabajo entonces pues imagínense traia como prisa traia prisa ya me iba para el trabajo y pues no se me gusto para nada y ahorita ya me voy a dormir pero digo voy a ver como me siento a lo mejor grabo unos tiktok o algo asi y ya me me voy a dormir ok bueno esta ahora lo que voy a hacer es ponerme rubor y este es el rubor que voy a usar y ese era el tono dainty no se que marca sea esa lo compre en sally's la verdad lo compre asi como que como que lo loco osea no me voy a poner mas o menos mucho porque lo voy a difuminar con brocha y como pueden ver brilla y eso esta muy padre porque asi no ocupamos iluminador y asi miren me voy a poner como les digo mas o menos mucho porque si vas a salir a la calle con este maquillaje pues ponte menos pero si vas a estar como yo te vas a tomar fotos pues tiene que ser un poquito intenso ok porque si no no se va a alcanzar a ver las fotos y en el filtro ese que me gusta se ve bastante es como que todo el punto se nota bastante entonces pues si hay que ponerlo bueno ahora el momento te fijaron con un polvo un polvo un polvo transfusido y este es uno de visor esta bueno no se no tengo tanta experiencia con polvos sueltos porque si me duran un buen si quiero probar otro diferente pero hasta ahorita me va bien con este y bueno este igual miren lo vamos a aplicar a toques y nada mas en ciertas áreas de la cara miren por ejemplo nada mas esta parte de la cara aquí es donde lo voy a poner para fijar ese como que ese corrector ese concealer vamos a aplicar vamos a aplicar el corrector cuando lo voy a usar para usarlo en la calle muchas veces difumino con mis dedos la base y el corrector me pongo mucha crema me pongo protector solar y despues difumino con los dedos entonces pueden hacer eso si lo vas a usar a la calle si lo vas a usar para tomarte fotos o lo que sea entonces no es tan importante entonces si se fijan me puse en toda la cara pero no en esta área donde me puse el blush porque no quiero tapar ese brillo porque me gusta asi que no esta y no se preocupen me voy a arreglar las cejas nada mas que todavia no lo siguiente que quiero hacer es voy a fijar mi contorno y voy a hacer con con una paleta de contornos en polvo y voy a tomar este tono y este y voy a contorniar aqui y y estoy haciendo movimiento hacia arriba ok ok y 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 estoy intentando hacerlo con la cámara ok casi no me veo porque porque lo estoy haciendo con la cámara y no con un espejo porque mi espejo grande esta ya de aquel lado pero pero no se ya no no podía grabar ok y con ese mismo color voy a agarrar este cafecito y lo voy a poner aqui y quiero con gusto rodar y de este lado tambien voy a poner asi el cafe no importa osea que tambien lo hagas nada mas como para ponerle color ahi pero no no es nada muy preciso ok ok es que se me mete polvo la nariz déjenme me vuelvo a ver en espejo porque siento como cosquillas en la nariz y no quedo si miren tengo como un pelito de brocha creo que ya esta bien si ya estoy bien ok ahora lo que sigue es ah ya se que sigue de esta misma paleta vas a tomar el color blanco que esta aqui y tiene que ser un color blanco porque ese es el que se va a ver en las fotos y ahora si voy a usar este espejito y me voy a poner un color blanco y me voy a poner un color blanco aqui y vas a empezar desde aca por aca un color blanco y te lo vas a poner dos veces para que se vea mas ok es que y como les digo si va a ser para salir en persona puedes bajarle un poquitito la intensidad pero en para fotos como yo ahorita pues no esta otra vez y todavia no terminamos todavia no termino de ponerme esta sombra bien lo voy a difuminar aca a las orillas verdad para que no se vea la rayota tambien aqui tambien aqui entonces lo vas a poner aqui el blanco tambien me lo voy a poner de iluminador como le voy a hacer aca pero se me va a ver un paso muy importante un paso muy importante es el rubor y bueno la verdad yo preferiria un rubor un poquito mas rosa pero pues ahorita no esta disponible entonces es este el tono que voy a usar y te vas a poner mas o menos mucho aqui miren arriba asi es que intenta no picarmelo por eso me voy asi arriba aqui aqui me puse rubor aqui tambien y como que en la parte alta de la cara y como les digo te vas a poner mas o menos mucho porque en el filtro ese se ve bastante es como lo que le da el look asi bonito entonces otra vez en persona te puedes poner un poquito menos pero ahorita para las fotos te vas a poner mas o menos mucho toda esta área toda esta área hacia arriba toda esta área hacia arriba ahí esta y bueno ahora si de regreso a el tono blanco me lo voy a poner de iluminador aqui aqui asi miren toda esta área asi aqui me lo quite poquito asi me lo voy a poner y este es el unico iluminador que me voy a poner eso se que se ve bien en las fotos y ya se que se ve un poco exagerado pero como les digo es como un look de filtro y ahorita esperense al final se va a ver mas normalito bueno sigue delineador este delineador es de de rosa y es café entonces pues tu puedes usar negro si quieres pero yo prefiero café porque se ve como no tan fuerte para este look porque este look es como que muy asi muy lindo y a mi el delineador negro se me hace mas como para sexy entonces pues por eso no me voy a poner el delineador negro y voy a esperar a que se me seque la cara la cara la delineador y mientras se seca me voy a me voy a hacer la ceja entonces voy a tomar una brochita y un polvo estoy usando polvo y me voy a llenar la ceja estoy intentando no rellenarme el delineador ok? asi que si estoy haciendo una cara rara no 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 este es un polvo porque no quiero algo tan intenso nada más quiero que no se me vea y se me están durmiendo las piernas ok entonces ahora me voy a cepillar con la brochita que viene aquí y mira hace esto así ok ahí está y ahora voy a tomar voy a tomar una brocha pero voy a tomar mi dedo un tantito para difuminar las orillas pero no el color en sí voy a tomar un polvo un polvo un tono uno o dos tonos más como que claros que tu tono no es durado y me lo voy a poner aquí en esta parte no quiero que quede muy brillante porque así es el filtro como muy brillante y no se preocupen que no se va a quedar así ahorita me lo voy a quitar cuando ya siente que haya pasado suficiente tiempo me lo voy a quitar ahora de este lado y mientras está como baking voy a cerrar las pestañas y ok me lo voy a Gracias. Y ahora me voy a poner un rímel y este rímel primero va a ser de una varita delgadita y esta varita delgadita va a ser, va a ser para alargarme así, porque ahorita voy a usar una diferente. Y ahora me voy a poner una varita un poquito más anchita y esa la voy a usar para volumen. Ay, diablos. Bueno. Un poquito más. Ahora lo bueno es que cayó arriba de mi baking. Así que no, no está mal. Me voy a aplicar ahí. Bueno, ahorita les enseñé cómo voy a aplicarlo, pero bueno, sí me lo logré quitar. Otra cosa que voy a hacer es los labios antes de hacer los últimos, pero ya casi terminamos. Primero me voy a delinear los labios. Ay, no, con este no. Porque este me duele. Voy a usar este, miren. Es como, como así. Y está muy suave y cremoso. Y me voy a delinear los labios. Con él. Así. Y así. Bueno. Y ahora. Ahorita que no tengo tinta de labios. Voy a tomar este labial que es rojo. Y voy a poner más juntos aquí. Este labial es de L'Oreal. Y ahora voy a dejar así. Para que parezca como tinta. Porque ese filtro que a mí me gusta. Así tiene con los labios. Con un color ají, ají, ají. Así. Y bueno, por último. Para los labios. Me voy a poner. Este. Es para la despartidosa. Pero a mí me hace. Me hace ver como. Un tipo de tinta. Bueno, ahí está. Este. Me voy a quitar todo esto. Para hacer el último paso. Y te les voy a enseñar. Cuál es ese. Último paso. Lo último que voy a estar usando. Es este crayola gigante blanco. Y lo voy a estar usando. Para varios lugares. Me voy a poner aquí. Me voy a delinear los ojos de blanco. Aquí también. Me voy a poner también como aquí. Como que cerca del ojo. Me voy a poner en la nariz. Así. Así. Y. Eso es todo. Creo. Déjame verme en el espejito. Este. Creo que me falta un poquito más. En esta parte. Y más aquí también. Aquí también. Ahí está. Y ahora. Voy a tomar. Voy a tomar. Una brocha como esta. Y ese mismo color blanco. Lo voy a estar usando. Para resaltarme bastante. Esta parte del ojo. Y aquí abajo también. Abajo del ojo también. Así. Y bueno. Eso es todo. Ahora sí. Este. La verdad. Se parece bastante a ese filtro. Que me gusta. Como les comenté. Ay. Perdón. Y. Así es como me tomo mis. Videos. Y fotos para Instagram. Y para. Mi TikTok. Bueno. Últimamente. Porque mi maquillaje. Así cambia a veces. Pero ahorita. Así es como me lo he estado haciendo. Con este maquillaje. Y bueno. Eso es todo. Me dejan sus sugerencias. Este es el momento. En el que puedes agregarle pecas. Si quieres. Pero el filtro. Ese. No lleva pecas. Y no. Pues no lo agrego yo. Pero. Este es el momento. Si quisieras. Ya el último. Para agregarle. Y no necesito. Otro. Otro. Como se le llama. Otro. Iluminador. Más que. Este blanco. Pero igual. Si quieres. Algo más dorado. O un iluminador. Más intenso. También. Es el momento. De agregarlo. Y bueno. Por ahora. Esto. Aquí voy a dejar el video. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo. Gracias.